¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Fernando Palomo, con ustedes al lado de Mario Alberto, Kempe, Marito. ¿Qué tal Fernando? Otro día más de ver algo espectacular. Espectacular jornada futbolística la que se viene a continuación. Ahora se viene el partido. Millonarios enfrenta el Independiente de Medellín. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo. Los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces a veces alguno nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada. Y eso hace que el deporte, como el fútbol, que dé esa incertidumbre. Ahí vemos en pantalla el once que saltará a este maravilloso terreno de juego. Para el partido de hoy, 4-5-1. En la elección del modelo de juego intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo, acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades. Este es el equipo que hoy ilusiona a los hinchas del Independiente de Medellín. ¿Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha? Muchísima. Por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial. Aprovechando, Marito, estos estadios son los que sin gente hablan. Esos estadios con personalidad. La verdad, hay estadios que te impresionan. No solamente por lo que es el estadio, la estructura, sino cuando entras a la cancha y ves la gente que hace mover estos estadios, ahí te empiezan a temblar las piernas. Señoras y señores, comenzamos. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Atento con el pase, bueno. La pelota que sigue en juego no logra ni interceptarla. Juliana en chico. Pelota que regresa el compañero. El balón está suelto. Silva. Hay espacio suficiente para avanzar. Didier Moreno. Aquí puede haber una oportunidad. Se viene acercando. Está y lo va a pegar. Qué bonito disco. Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Es un golazo, Mario, golazo. El efecto que le da no tiene posibilidad en ningún el arquero. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. Silva. Se acerca zona de ataque. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. No consigue robar el balón y será lateral. Ha llegado muy bien al juego del partido. Y se anuba a darle. Pegada a la raya, se queda con la pelota. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Pésima ejecución en el traslado y el balón que se va. Atento, es que ahí no baja. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Esa pelota se va, pero ha pegado en el traveseño. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. No logran pasar bien la pelota. Silva. Ojo que se puede venir la contra. Sigue con la pelota. A la pelota larga y parece que va a llegar. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Cuando el arquero le da ventaja, lo vea adelantado, Mario. Y aprovecha clavarla. Sí, y no parecía tan fácil. Y con esto el marcador está a dos goles a cero. Se acerca y crea peligro. Es una buena oportunidad en el tiro libre. Bien sacada la tarjeta. Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. Está claro que hubo contacto. La falta más que dura. El árbitro acertó. Acertó. Intentan sacar la pelota. No pueden hacerlo. Ahora que tienen la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarla. Fue un defensor. Tsunami de oportunidad. Vaya peligro que llevaba ese cabezazo. Y lo ha atrapado como si nada. Esa pelota ha salido al lateral. Interceptado justo a tiempo. Levantan el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Rivas. Vámonos al entretiempo. El marcador 2 a 0. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. La verdad es que está aportando mucho para el equipo, ¿eh? Está ganando el equipo. Ha hecho un gol. Está corriendo. ¿Qué más podemos pedir? Se viene el segundo tiempo. Independiente Medellín arriba en el marcador. Entra el jugador y quizá tenga una. ¡Buen disparo! Quiero una oportunidad enorme para aumentar el marcador, Marito. Y el disparo que se va muy lejos. Se tuvo mucha fe, Marito, pero tampoco hay que creerse tanto, ¿no? Demasiada, diría yo, porque pegarle de esa manera y irse tan lejos del arco es imposible. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Partido demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. Didier Moreno. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Y ahora que quiere meterse por la banda. Se le han robado fácil. Siga jugando, dice el árbitro. Le queda todavía media hora el compromiso. Llega cortando bien y recupera. Ha perdido la pelota. David Silva. Y esta pelota que será fácil para el arquero. El arquero que salió de vacaciones fuera del área, que no lo van a sorprender. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Bien señalado el fuera de juego. Ahí ve el árbitro a Mario y le va a mostrar tarjeta amarilla. Tarde, pero la va a sacar. Sí, para frenar un poquito el ímpetu de este partido. Didier Moreno. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Juegue el balón de vuelta. Y patea. Una pelota que se va por encima del travesaño. De nuevo sigue trasladando la pelota con un pincel. ¡Epa! ¡Esta es buena! Juliana el chico. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hace? Ya tiene la pelota que no quima. Valor interceptado. No ha completado la jugada. No tuvo pena levantar la pelota y reventarla para el lateral. Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla. Dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta. Ha sido irresponsable en esa barrida. Le ha dado con todo al contrario. Está claro que hubo contacto. La falta más que dura. El árbitro acertó. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Esto muchachos, andan regalones hoy. Le pegó. Se ha cruzado. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Epa! ¡Epa! Mucha ambición en ese disparo. Le pega de lejos y lejos se va la pelota también. Uno dice que hay que pegarle de afuera del área, pero de esta manera no, ¿no? Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Cae el gol que renueva la esperanza, crece de nuevo la ilusión. Ha sido un gol fenomenal, Mario. Este arquero había que hacerlo así. Era un golazo, no entraba. No se podía desconcentrar en ningún momento. Y bueno, ahora apaga las consecuencias. El partido por ahora, dos a uno. Seis minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro. Vertuz. Entresiona de peligro. Qué bien cómo se juntan. Corta bien esa pelota. Les está quedando muy poco tiempo todavía. Lo pueden empatar. Qué habilidad para quitarse rivales. Y así le pega la pelota. Le pega Providencial. Intensión de atajado del arquero. Qué buen enfrentazo. Le pegó pero se va afuera. Qué buen cabellazo. Pero no fue gol. Ha recuperado muy bien el cuadro defensivo. El árbitro de sesión se acabó. Y ahí estaban perdido el partido. Seguramente decepcionado. Naturalmente decepcionado Mario. Preguntándose si hicieron en realidad lo suficiente para conseguir otro resultado. Bueno, han perdido un partido. No se tienen que... No es una hecatombe ni mucho menos. Se pueden sacar buenas conclusiones. Será interesante ver cómo los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación. Pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio. Y ha estado, digamos, discreto. Ha hecho un gol y eso le ha dado la victoria al equipo.